Como parte de la agenda de trabajo en la provincia, la miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefa del Departamento de Atención a los Servicios, Yudí Rodríguez Hernández, además de dialogar con dirigentes políticos y gubernamentales del municipio de Cruces, recorrió entidades estratégicas para el desarrollo económico como la UEB Ferroazuc, que hoy presta servicios a comunales, algunas MIPIMES, y a los centrales Antonio Sánchez y Ciudad Caracas en el traslado de la caña. Rodríguez Hernández insistió en la necesidad de crear una nueva gama de servicios para la población que conlleve al aumento salarial de los trabajadores y al logro de una oferta estable y económica para los pobladores. ¿Y diferenciarlo? ¿No podemos seguir pagando el mismo salario por el grupo? No, 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 y diferenciarlo. Aquí él los tiene, eso que usted acaba de decir, ellos lo practican aquí a diario, porque ellos se sientan conmigo hoy hora extra, y yo reviso las horas extras de todos los UEB, cuánto en 14 de julio, cuánto aquí, sobre todo este establecimiento que es más grande. En el polo productivo Orquita, el vicejefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central, Joel Pérez García, evaluó la implementación de las indicaciones del país e insistió en la necesidad de explotar las potencialidades de la empresa estatal socialista. Se interesó también por las producciones físicas, la marcha de la siembra, la producción de carne, vacuna y leche, así como por los impagos a los campesinos. Pérez García visitó además la Casa de Abuelos de la Comunidad y el Sistema de Atención a la Familia. Recorrió la plantación de soya transgénica de Joandris Olivera Rodríguez, de la que se destinarán 28 toneladas para la producción de aceite, y la unidad empresarial de base Atención al Productor, con sus 36 casas de cultivo para tomate, pepino y ajipimiento. El diálogo directo con cuadros, dirigentes de base, trabajadores, jóvenes y la población forma parte de los objetivos de la visita de los integrantes del secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central del Partido, que se extenderá hasta el jueves y abarcará todos los municipios de la provincia. Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.